Ok, ya estoy listo para irme al party con mis amigos Ok, te estoy dando chance de que vayas solo a la fiesta con tus amigos Pero no quiero que vayas a andar haciendo cosas ahí indebidas O que te invitan a una cerveza y te vas a querer tomar una cerveza o algo O haciendo diferentes cosas, porque te acuerdas que hemos ido a otras fiestas Y hemos mirado morros que nomás andan ahí, toman cervezas o haciendo cosas indebidas Yo no sé si en sus casas sus papás no le dicen que está bien o que está mal Porque miro que hacen así diferentes cosas, por eso tú no debes de hacer lo mismo, ok? Empresas del carro, papá? No hijo, porque todavía no eres muy responsable en el volante Hoy fin de semana hay mucho tráfico, mucho movimiento y no puedes ir así con el carro tú No, pero ya le di a amigos que le voy a llevar No, menos así, si le dijiste a tus amigos que tú lo vas a llevar Va a haber tus amigos que te van a decir, písale al carro O vamos por esto, vamos a dar unas vueltas para allá, van a andar para todos lados Y así no se puede hijo, hoy fin de semana está muy duro para quedarse en el carro No, si le puedo llevar No, 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 porque te estoy diciendo, mejor yo los voy a llevar Yo los voy a dejar y ya ahí los dejo y me vengo y ya en la noche a las 9 en punto llego a traerlos No, mejor ya no voy Si no quieres, pues toma, pues no vayas y al cabo que yo no soy el que quiere ir a la fiesta Ok, papá, sí, mejor sí, llévanos Ok, está bien, pues más